Y se llegó casi el año nuevo, ya estamos a unos cuantos días de que termine el 2018, ya tiene sus propósitos de año nuevo, que cumplieron, que no cumplieron, con que van a empezar este año. Bueno, lo que nos interesa a todos es la fiesta de año nuevo, muchos nos vamos pues a otra ciudad, otros nos vamos de antro, otros nos quedamos en casa, pero sin duda el año nuevo es para festejar el año nuevo que viene, entonces pues todo es acerca de brillos, lentejuelas, blanc, colores y demás, y obviamente es un año donde definitivamente o una fecha donde definitivamente nos podemos arriesgar muchísimo. Y yo les digo que las lentejuelas son lo de hoy. Ojo, los pantalones con lentejuelas es una de las tendencias que viene cañón, seguramente se va a quedar hasta marzo, abril, así que por favor vayan por uno inmediatamente. Este me encanta, pero hay como diferentes texturas y colores, pero el plata es un básico. Puse una camisa interior básica blanca y le agregué este suéter con estrellas, para que levante mucho más el outfit y la verdad es que me encanta, incluso con el peinado y con el maquillaje también puedes jugar, pero ojo, tenemos que tener muchísimo cuidado de no vernos como muy saturadas porque luego vamos a parecer muñecas o payasos, entonces eso no es lo que queremos que pase. Vámonos ahora. Y ahora sí, vámonos a bailar. ¿Qué tal? Les digo que año nuevo es cuestión de brillos, colores, ta, 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 ta. Ojo, si hace mucho frío recuerden ponerse unas medias negras así de las claritas para que se les vea piel y no pasa nada, pero es básicamente un short de vestir, un suéter que tiene pues estas lentecuelas en varios colores y estas botas que me encantan, que son súper cómodas porque aparte son como de un tacón corrido, entonces puedo estar bailando hasta el 2019 sin ninguno. Entonces, pues ahí está, este es el segundo look de año nuevo, vámonos. Oigan, este look me encanta porque creo que tengo muchas seguidoras que tienen diferentes estilos, desde la rockera, la fresa, la casual y así. Y obviamente pues es un look que en esta ocasión no tiene lentecuelas ni tanto brillo, sin embargo la falda sí es como una tela metálica, padre. Agregamos también, bueno, uno de los prints que les digo que está súper presente esta temporada, que es el animal print y es como de terciopelo, está muy rica, una negra básica abajo que le haces un poquito para que se te va un poquito de piel y unas botas de calcetín que la verdad es que son de lo más cómodas y si tienes la pierna fraquita como yo, bueno, disimula un poquito, que no tengas tanto la pierna. Y pues ahí está, a comer uvas, a pasarla bien en familia, a anotar muy bien nuestros propósitos para hacerlos en el 2019. Recuerden que lo más importante es cumplirlos, no dejarlos a medias y bueno, sobre todo estar con los seres que más queremos que tengan. Un muy feliz año, que todos sus deseos se hagan realidad y que el mejor año, o sea el 2019, sea un mejor año para ustedes. Les mando muchos besos y nos vemos en enero. Bye. Bye. Bye.